28 de junio, lunes de la semana 13 del Tiempo Ordinario. También celebramos hoy a un Ireneo, Obispo y Marte. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Venid, adoramos al Señor, Rey de los Mártires. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atienda a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa, y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Pero yo por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo, con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo, los que aman tu nombre. Porque tu Señor bendices al justo, y como un escudo lo rodea a tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder. La gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias. Alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un ovillo. Al Sarión como a una cría de búfano. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito, una nive, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. De la segunda epístola a los Corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosan en proporción nuestro ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi fuerza y mi energía. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación y mi energía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi fuerza y mi energía. Del primer libro de Samuel. En aquellos días los filisteos entraron en combate con Israel. Los israelitas se huyeron ante ellos y muchos cayeron muertos en el monte Gelboé. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y sus hijos e hirieron a Jonatán, a Binadad y Malquisuá, hijos de Saúl. Entonces cayó sobre Saúl el peso del combate. Los arqueros le dieron alcance y lo hirieron gravemente. Saúl dijo a su escudero, Pero el escudero no quiso, porque le entró pánico. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Al volver de su victoria sobre los malecitas, David se detuvo dos días en Sizelag. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tierra, postrándose ante David. David le preguntó, ¿De dónde vienes? Respondió, Me he escapado del campamento israelita. David dijo, ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió, Pues que la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos. Y hasta han muerto Saúl y su hijo Jonatán. David preguntó entonces al muchacho que le informaba, ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Respondió, Yo estaba casualmente en el monte Gelboé, cuando encontré a Saúl apoyado en su lanza, con los carros y los jinetes persiguiéndolo de cerca. Se volvió y al verme me llamó, y yo dije, A la orden. Me preguntó, ¿Quién eres? Respondí, Soy una malecita. Entonces me dice, Échate encima y remátame, que estoy en los entertores y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo rematé, porque vi que una vez caído, no viviría. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete del brazo, y se los traigo aquí a mi señor. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer, por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. David preguntó al que le había dado la noticia, ¿De dónde eres? Respondió, soy hijo de un emigrante a malecita. Entonces David le dijo, ¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor? Llamó a uno de los oficiales y le ordenó, acércate y mátalo. El oficial lo hirió y lo mató, y David sentenció, eres responsable de tu muerte, pues tu propia boca te acusó cuando dijiste, yo he matado al ungido del Señor. Palabra de Dios Te damos, Señor Montes de Gelboé, ni rocío ni lluvia, caigan sobre vosotros, donde cayeron los valientes de Israel. Ojalá visite el Señor los demás montes que están alrededor y pase lejos de Gelboé, donde cayeron los valientes de Israel. San Ireneo, obispo y mártir, nació en el año 135 en Francia. De niño fue discípulo de San Policarpo de Esmirna y custodió con fidelidad la memoria de los tiempos apostólicos. Ordenado presbítero en León, fue el sucesor del obispo San Potino, y según cuenta la tradición, murió coronado por un glorioso martirio, debatió en muchas ocasiones acerca del respeto a la tradición apostólica, y en defensa de la fe católica, publicó un célebre tratado contra la herejía. Y en el año 202, De San Ireneo, obispo contra las herejías. La claridad de Dios vivifica, y por tanto, los que ven a Dios reciben la vida. Por esto, aquel que supera nuestra capacidad, que es incomprensible, invisible, se hace visible y comprensible para los hombres. Se adapta a su capacidad para dar vida a los que lo perciben y lo ven. Vivir sin vida es algo imposible, y la subsistencia de esta vida proviene de la participación de Dios, que consiste en ver a Dios y gozar de su bondad. Los hombres, pues, verán a Dios y vivirán, ya que esta visión los hará inmortales, al hacer que lleguen hasta la posesión de Dios. Esto, como dije antes, lo anunciaban ya los profetas de un modo velado, a saber, que verán a Dios los que son portadores de su espíritu, y esperan continuamente su venida. Como dice Moisés en el Deuteronomio, aquel día veremos que puede Dios hablar a un hombre y seguir éste con vida. Aquel que obra todo en todos es invisible e inefable en su ser y en su grandeza, con respecto a todos los seres creados por él. Mas no por esto deja de ser conocido, porque todos sabemos, por medio de su verbo, que es un solo Dios Padre, que lo abarca todo y que da el ser a todo. Este conocimiento viene atestiguado por el Evangelio, cuando dice, A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Así pues, el Hijo nos ha dado a conocer al Padre desde el principio, ya que desde el principio está con el Padre. Él, en efecto, ha manifestado al género humano el sentido de las visiones proféticas, de la distribución de los diversos carismas con sus ministerios, y en que consiste la glorificación del Padre. Y lo ha hecho de un modo consecuente y ordenado, a su debido tiempo y con provecho. Porque donde hay orden, allí hay armonía. Y donde hay armonía, allí todo sucede a su debido tiempo. Y donde todo sucede a su debido tiempo, allí hay provecho. Por esto, el Verbo se ha constituido en distribuidor de la gracia del Padre en provecho de los hombres, en cuyo favor ha puesto por obra los inescrutables designios de Dios, mostrando a Dios a los hombres, presentando el hombre a Dios, salvaguardando la invisibilidad del Padre, para que el hombre tuviera siempre un concepto muy elevado de Dios y un objetivo hacia el cual tender, pero haciendo también visible a Dios para los hombres, realizando así los designios eternos del Padre, no fuera que el hombre, privado totalmente de Dios, dejara de existir. Porque la gloria de Dios consiste en que el hombre viva y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. En efecto, si la revelación de Dios a través de la creación es causa de vida para todos los seres que viven en la tierra, mucho más lo será la manifestación del Padre por medio del Verbo para los que ven a Dios. De San Ireneo Obispo contra las herejías. Una doctrina auténtica llevaba en la boca y en sus labios no sellaba maldad. Se portaba conmigo con integridad y rectitud, dice el Señor. Mi mano estaba siempre con él y mi brazo lo hizo valeroso. Se portaba conmigo con integridad y rectitud, dice el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba a mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un letrado y le dijo Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Bien, pues en estos a los que Jesucristo se dirige, viendo Jesús que lo rodeaba a mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Y en esto se le acerca primero un letrado. Y este letrado, este doctor, le dijo Maestro, te seguiré a donde vayas. Entonces, al letrado le responde Las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es el abandono total en las manos de Dios. Entonces, lo que le dice al doctor, al letrado, hay otro que es discípulo, que era discípulo, dice el Evangelio, le dijo, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, tú sígueme, déjalo a los muertos, entierren a sus muertos. Y al discípulo le dice, tú, sígueme. No, no hay demora en el seguimiento, en la prontitud del seguimiento a Jesucristo. Cuando Dios llama a ser discípulo de Cristo, no hay excusas, no hay nada que se pueda interponer, ¿no? Ni siquiera enterrar al padre. La adhesión que Jesucristo nos pide es una adhesión esponsal de hacerse uno en el Espíritu con él. Por tanto, no hay nada ni nadie más importante que él. Esto es un cristiano, el que pone al Señor como centro de su vida y desde ahí pues interpreta, lee todos los demás acontecimientos. Primero, Dios. Y luego, pues, emplea esto, deja a los muertos y entierra nuestros muertos. Es decir, el discípulo no está llamado a hacer las cosas que están haciendo lo de este mundo. La gente de este mundo tiene muchas cosas que hacer y es verdad y las tienen que hacer. Muchas cosas que son para las cosas de este mundo. Pero el discípulo no es para hacer las cosas para este mundo sino son hacer las cosas que nos llevan a esta adhesión a Cristo total que nos llevará al cielo. Al discípulo y a aquellos a quienes discípulos Dios ha enviado para anunciar el evangelio. Esta es la actitud de la iglesia. La iglesia está llamada a hacer que los hombres suban al cielo y a hacer de este mundo este puente que nos lleve allí. Por eso vivimos en el mundo pero no somos de este mundo. San Ireneo haciéndolo a su nombre fue hombre pacífico en su vida y en sus intenciones y luchó ardientemente en favor de la paz de las iglesias. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y bendito a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre habrá para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Ireneo haciendo honor a su nombre fue hombre pacífico en su vida y en sus intenciones y luchó ardientemente en favor de la paz de las iglesias celebremos amados hermanos a nuestro salvador el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios aclamémoslo diciendo nos has comprado Señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe concedan al Señor la verdadera libertad de espíritu por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre concédenos Señor concedenos Señor la integridad y la constancia de la fe por la intercesión por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos concédenos Señor soportar con generosidad las contrariedades de la vida por la intercesión de los santos mártires que lavaron su manto en la sangre del cordero concédenos Señor vencer las obras del mundo y de la carne terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios nuestro que otorgaste a tu obispo San Ireneo la gracia de mantener en colume la doctrina y la paz de la iglesia concédenos por su intercesión renovarnos en fe y en caridad y trabajar sin descanso por la concordia y la unidad entre los hombres por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre que el Señor nos conceda hoy un día lleno de paz y de gozo sabiendo que Dios nos ha llamado a vivir en este mundo pero no a ser de este mundo que nuestras miras sean primero Dios y después el otro en esta total adhesión a Jesucristo y en el servicio a los demás buen día a todos podéis ir en paz demos gracias a Dios las olas de la muerte me envolvían me espantaban las trombas de Belial me rodeaban los lazos del Seol había caído en los cepos de la muerte de la muerte Gracias.